Mira, esto es una tendencia, la domotización hoy, integrar y hacer productos de inteligencia es una tendencia en el mundo y el mundo está cambiando a Colombia, Colombia no va a cambiar al mundo. Nosotros decidimos llegar a esto para estar a la altura de los productos que están usando hoy. Hoy tú no quieres un escaparate, digo yo, un producto fijo, tú quieres un smart device, un producto que interactúe con nosotros, contigo, un producto que nos muestra a nosotros cómo estás usando el hidromasaje para poderte dar nuevas cosas, un producto que sea actualizable, que tenga upgrades. Entonces, eso es lo que nosotros estamos aquí proponiendo y es lo que enfocamos todos nuestros esfuerzos durante el año pasado. Lo que estamos lanzando acá es algo que llamamos el Smart Spa, que es algo, es el internet de las cosas para los hidromasajes. Hoy, a partir del, este es el lanzamiento, a partir del primero de octubre, estaremos despachando todos nuestros productos con internet de las cosas por default, o sea, por el mismo costo todos nuestros hidromasajes van a tener este valor agregado. ¿De qué se trata este valor agregado? Vas a poder manejar tu hidromasaje integrado a Google Home desde tu celular por comando de voz. Entonces, vas a poder prender las terapias, hacerlo calentar, por ejemplo, si tienes un spa, limpiarlo, organizar las rutinas de limpieza, organizar rutinas de masajes con tu celular por comando de voz o hundiendo los botones que trae la aplicación de Google Home. Y este hidromasaje nos va a entregar a nosotros como fábrica información preventiva de servicios. Vamos a dar cuenta cómo estás usando tu hidromasaje, cuáles productos se pudieron, cuáles motores o válvulas que pudieran estar fallando, si es que te llega a fallar alguna, para nosotros llegar directamente a tu casa preventivamente y prestarte cualquier servicio. Básicamente de eso se trata. Va a ser un Tesla, pero de los hidromasajes. Vamos a hacer actualizaciones masivas en donde vamos a ir integrando más cosas. Se viene una versión 2.0 con llenado automático. Vamos a hacer otra actualización para que la puedas usar desde Alexa. En fin, se vienen muchas cosas para los hidromasajes Firflac que vas a poder disfrutar a partir del 1 de octubre comprando nuestros hidromasajes. Es un proceso que lleva unos años, pero ahora tuvo un año intensivo en un desarrollo de un panel con una caja de control inteligente que hicimos con un proveedor en Colombia, hicimos un desarrollo interno, hicimos un software, un firmware, se llama eso interno, hecho en Colombia para no tener que depender de, digamos, de integraciones con otras cosas que fueran diferentes a Google o Alexa para poder nosotros manejar internamente todo y poder hacer las actualizaciones y no depender de ninguna aplicación de domótica. No queríamos depender de ninguna, solo integrarse con la más importante en los Estados Unidos y en el mundo que es Google, que lo tienes en tu celular, que no es sino bajar la aplicación, o ahora que estamos trabajando en integrarlo con Alexa. Somos un conglomerado industrial que tiene tres plantas de producción, una encargada de hacer muebles para baños, cocinas y labores, la otra es de mármol sintético para hacer lavamanos, mesones de cocina, lavaplatos y lavarropas, y la otra es de hidromasaje, de fibra de vidrio donde hacemos hidromasajes, spas y bañeras, o sea, todo lo que se llama la industria del wellness.